Como siempre, de la mano de Mauro Zeta, tenemos la historia detrás de la historia. Hoy, los bolsos de Kiko. Tiene razón mi amigo Paulowski en hacer esa carita de... ¿De qué está hablando Zeta? ¿Enloqueció? Claro. No son los bolsos de López, ya sé. Como los de López no va a haber. Nunca. Bueno, no sabemos. Esto está encargado igual, ¿eh? Esto está encargado. ¿Sabes cuánta platita hay? Mire, en los bolsos de Kiko, yo sé que no son nueve millones de dólares, son 20 palos argentinos. 20 millones de pesos. Al precio dólar, atento con Kiko. ¿A qué se dedicaba Don Kiko? En realidad, Teodoro Martín Jiménez, alias El Rengo Kiko. De acuerdo con la investigación que hizo la Comisaría 16 de La Plata y la Fiscalía Temática de Drogas, les adelanto el final de la historia, Kiko había montado una estructura narco-criminal para vender droga, falopa, cocaína, marihuana en distintos puntos de La Plata, Villa Ponsati, con un sistema que había aceitado a lo largo de los últimos años. Tanto había recaudado que la cargaba en bolsos, como usted acaba de ver, en bolsos, cargaba la plata que había hecho producto de la venta de estupefacientes en la región. Le encontraron en este procedimiento 37 kilos de marihuana, cocaína, dos armas calibre 38, una 22, una escopeta 40, granada. Lo que usted quiera, lo tenía Kiko. Y la platita. Fíjese la cantidad de dinero que había hecho producto de lo que algunos minimizan, diciendo, no, narcomenudeo, no pasa nada, narcomenudeo. De esto se trata una organización narco-criminal de mediana escala. Pueden hacer hasta 20 palos y pueden poner en riesgo la vida de tu pibe dándole, vendiéndole cocaína para consumir. Billete de todos los colores. De los verdes, la mayoría. Y los naranjas de una luca también. Repletos los bolsos los tenía Kiko. ¿Y cómo decía para que nadie lo descubriera, don Kiko? Que dijera, no, es un tipo que labura. Había montado una parrilla, Kiko. Choripán barato, 50 mangos. Mondiola, porque es con M, la discuto a morir, 80 mangos. Y vacío, excepcionalmente 120 mangos. Era una pantalla. En realidad, Kiko, no vendía chori, vendía falopa.